una de las palabras de Cristo Jesús fueron aprender de mí que soy manso y humilde y Él es digno de honra le da ese aplauso fuerte es digno de honra es manejar la honra hemos tenido una actividad y días muy lindos en cuanto a esta atmósfera esta unción y yo creo que desde que empezaron los mensajes no de hoy sino de los días anteriores se han ido complementando uno tras otro es decir nos dieron un manjar un buffet de palabra y básicamente toca que crecer toca que dejar de ser carnívoro eso hablaba la aposta dejar de ser como ese monstruo que come carne la verdad que puro dinosaurio pero que bueno cuando muere nuestra humanidad y el que vive en nosotros es Cristo una actitud noble correcta definitivamente definitivamente para crecer hay necesidad de enseñanza instrucciones corrección disciplina y a muchos no les gusta la disciplina pero los que somos trabajados a través de la disciplina alcanzamos mérito porque se reconoce estar bajo una autoridad dice un versículo con el que quiero empezar dice Mateo 5.16 brille así vuestra luz ante los hombres ahora la iluminación es producto de el Señor moviéndose en ti Dios es luz ahora está diciendo que brille tu luz es que es lo que tienes de Dios de manera que vuestras buenas obras ya no solamente es conocimiento sino es la obediencia de la palabra tus acciones tus buenas obras honren glorifiquen a vuestro Padre entonces con tu estilacho de vida se puede honrar a Dios el Señor dijo en cuanto a los fariseos hagan como ellos dicen pero no vivan como ellos viven entonces con la boca se puede decir mucho pero la importancia de que se lleve al campo de la práctica la vivencia y que mantengas esa vivencia al grado que venga honra es decir la honra va a venir en diferentes rutas hablaban los ministros sobre el Padre de nuestros espíritus hablaban inicialmente sobre el Padre del cuerpo sin embargo Pablo dice yo se engendré por medio de la palabra son los Padres del alma y esos son los ministros aunque se empezó a tocar en la primera enseñanza en cuanto como el Padre honra al Hijo el Hijo honra al Padre y de ahí vino cada una de las enseñanzas tan especiales pero uno de los como gancho al hígado es la carnalidad la carne porque hay viejos carnívoros hay jóvenes carnívoros es decir que la carne nos puede hacer mucho daño usted se descuida en su vida espiritual y coja fuerza a la carne entonces para mantener sosegada la carne tienes que darte a la vida del Espíritu y mantenerte en la vida del Espíritu ahora básicamente donde yo quiero tratar de entrar la honra del Padre me puse ahí la honra del Padre definitivamente hablaba el Pastor Hugo cada quien llegó de diversas maneras lo que yo sí puedo entender que nadie está por bueno estamos por la misericordia de Dios por eso estamos acá el bueno el bueno es Dios ahora veníanos en deshonra curiosamente hablaba empezó a tocar unos puntos de deshonra el Apóstol Luis y yo me puse a tiriar y encontré que hay cinco niveles de deshonra aunque lo que estamos buscando es honra pero curiosamente dentro de la deshonra es humillación y a quien le gusta estar humillado dentro de esto englosa una de las frases de deshonra desprecio y a veces nosotros podemos deshonrar despreciando utiliza la palabra burla y a veces podemos burlarnos de la gente estamos deshonrando a la gente la Biblia el Señor Jesús dijo a nadie le digan raca y la palabra raca significa imbécil y a veces nosotros a la gente le podemos decir que son imbéciles que son brutos porque de cierto ya hay condena por eso entonces nuestras obras dicen mucho básicamente habla de vergüenza está hablando de acciones no apropiadas conducta inapropiada y luego habla de desnudez que es la carne que era lo que estaba tocando dentro de lo que estaba hablando el apóstol y definitivamente son relacionados a los frutos de la carne y la desnudez lleva a desgracia y él mencionó que desgracia dijo y yo me le quedé viendo digo no sé cómo está esto y yo voy a buscar dónde está la deshonra y encontré también la desgracia es una persona que no tiene gracia es decir un desgraciado entonces básicamente es ser afrentado una persona que maltrata está deshonrando es indignidad es vergüenza aunque el punto que queremos ver es en cuanto a la honra entonces nuestra manera de vivir es importante los episodios de nuestra vida cuando era niño pensaba como niño actuaba como niño lo triste es estar ya viejo y actuar como niño todavía tienen que haber fases de crecimiento en el Salmo 37 3 es fe en Dios debes de confiar y dedicarte a hacer el bien como consecuencia de hacer el bien viene la honra establecerte en la tierra curiosamente la palabra establecerse es uno de los reposos que sería reposar en la tierra reposar en fidelidad es decir vivir tranquilo viviendo fiel y será fácil eso ser fiel y mantenerse fiel humanamente tenemos muchas batallas nos toca que morir para mantenernos yo había visto un texto que decía en arrepentimiento y en reposo seréis salvos y resulta que eso cicla como un ciclo porque cuantas veces no te has arrepentido y después de que te arrepientes viene la paz otra vez gracias a Dios que Dios es misericordioso si no y que hubiera sido nosotros entonces está diciendo confiar en el Señor y reposar siendo fiel en fidelidad ahora hay etapas de crecimiento no voy a abundar en esta esfera sin embargo desde la creación del hombre del primer Adán hasta el segundo Adán etapas que se tienen que volver a alcanzar miren es decir de que está lo que es el primer Adán y luego viene la caída de Adán es decir viene Alem y es algo que se mantiene fuera fíjense que curiosamente perdón el número uno es la que le digo el Basha que es alguien que apesta curiosamente así lo llama la Biblia alguien que apesta al que nos sacaron del huerto fíjense y son varios los ciclos ciclos y procesos de crecimiento hombre degradado fuera del huerto el Basha y luego viene otra etapa hasta lograr dar una vuelta para que se recicle el Adán luego viene Alem un muchacho inexperto luego viene Ben que es un hijo es una saeta alguien que se está procesando y uno como ministro ve jóvenes bien chispudos es decir una palabra hebrea son diligentes y uno puede visualizar que viene un buen futuro para ellos media vez se apeguen al Señor luego viene otra etapa donde se ven Ben hijos valientes y que lindo cuando ya se está llegando a nivel de valiente para llegar a ser un guerrero luego viene un Nefesh que es un hombre con corazón con ánimo es decir no desanimado es una persona con buen ánimo luego después viene lo que vendría a ser un guerrero es decir que se necesita la valentía la destreza la fuerza del joven para ser un guerrero pero son etapas de crecimiento mire por valiente aplaudían a David decían que uno mató sus miles y otro sus diez miles pero ya era en el campo de la batalla en el campo de la guerra ahora después del guerrero viene un Sakaar un hombre masculino a usted lo hicieron hombre así dice la escritura lo hicieron hombre amén es decir que usted tiene que ser masculino ese amén estuvo demasiado fuerte me sorprendió que voy a pensar otra cosa yo cuántos hombres hay acá de verdad eso es lo que está diciendo con identidad hombre masculino macho macho muchacho dice ahí más bien ahora para llegar a una etapa de matrimonio y volverse un ish es decir una persona casada y ahí con una ish hace casa ahora luego un enosh que empieza a buscar el nivel de amistad mantiene el nivel de amistad como marido hasta llegar a un gulgolet cráneo cabeza y resulta que Dios te puso por cabeza no te puso que seas cola te puso que seas cabeza amén es decir que Dios puso ya en ti un liderazgo Dios te escogió para grandes hazañas le da ese aplauso fuerte para hacer cosas grandes en Dios a niveles así de gulgolet pero para eso se necesita el gólgota gólgota el monte de la calavera donde ya no vives tú Cristo vive en ti le haces aplauso fuerte para cerrar un círculo de honra aunque hay jóvenes dignos de mérito es decir que hay jóvenes que se acreditan buenas acciones y que bueno que el incensario cuando te aplauden no sea para ti todo lo que hagas de palabra o de hecho hazlo para el Señor amén aparte de eso Dios no comparte su gloria con nadie aunque si te alaban la boca del extraño no hay problema pero la Biblia dice que no te alabe tu propia boca y que si te alaban te honran que tengan la madurez que es de saber entender que esa honra es por parte de Dios porque nada tienes y si algo tienes es porque lo recibiste de parte de Dios es decir nos toca que honrar al Señor ahora ¿cuál es nuestra condición? mire hay etapas diferentes niveles de galardones diferentes niveles de honra diferentes hay honras humanas vienen honras celestiales nos toca que terminar la buena carrera ahí se define donde quedamos en la carrera que hicimos ahora a pesar de todo dile a que está a tu lado a pesar de todo a pesar de tus errores a pesar de aquellas metidas de pata a pesar de que te pasó como el calcetín abriste la boca y metiste la pata a veces uno riega las cosas cuando habla pero que lindo que sabemos de que el que empezó la buena obra el alfarero la va a perfeccionar le da ese aplauso fuerte estamos en las manos del Señor entonces aunque seamos como taquitos mal envueltos estaba predicando en México dije un taco mal envuelto y alguien dijo no pastor un burro mal envuelto me dijo bueno ya se de liga mayor dije yo bueno pero la verdad que cometemos errores pero si nos dejamos instruir capacitar el Señor te lleva a otro nivel y que lindo cuando llegas a otro nivel porque empieza a venir la honra y tú dices no a veces mire a veces como que uno saluda con sombrero ajeno porque a uno le enseñaron todo y resulta que cuando uno hace a uno le dicen a uno y quiere enseñar a otro es decir que la honra que hay es porque Dios la da pero así como una fiesta de bodas le dijeron hasta ahora has mantenido el mejor vino que importante que en tu vida mantengas un nivel si alcanzaste un nivel manténlo y busca llegar a otro nivel porque dice que vamos de gloria en gloria de aumento en aumento hasta un día mirar al Señor en acción le das aplauso echarle ganas creerle al Señor Señor a pesar de lo que soy tú eres mi padre cada uno vamos por etapas diferentes vemos una generación de jóvenes y que el Señor los levante y hagan la guerra en este mundo sean campeones y nosotros los que estamos empezando a vivir la juventud que sigamos echándole ganas hasta el final amén porque así como un amigo mío dijo la jugada la tengo aquí pero el cuerpo no responde ya es otra cosa pero el anciano sus canas su sabiduría pero qué bueno ser joven y sabio sería lo ideal entonces el joven no tocaría que madurar a temprana edad mire hay jóvenes que maduran a temprana edad y hay viejos que maduran ya de viejos pero qué mejor madurar a buena época y mantener una conducta que sea digna delante de Dios buenas obras honren al Padre es lo que lo que toca sabiendo que hay humanidad que hay barro sin embargo está el alfarero que da forma y qué misericordia porque mire si el barro se desarma ese barro lo más fácil era botarlo pero agarró esa vasija que se hizo pedazos y la volvió a hacer quizás en tu vida han habido tunazos y estoy hablando ya de creyente sin embargo si caes para tu Señor caes y si te levantas para tu Señor te levantas es mantenerte agarrado en la mano de Dios Él es el que te honra y te da oportunidades ahora definitivamente dice la Biblia algo tan interesante Efesios 6 honra a tu padre y a tu madre y eso es una orden ese es un mandamiento hermano Luisito se enfocó a honrar a nuestros padres el otro día en el mensaje que estaba dando honrar a la madre y tocó como unos 3-4 minutos se mantuvo ahí y definitivamente que lindo eso de honrar mire tu padre y tu madre a pesar de la humanidad que todos tenemos si no es por ellos tú no tienes vida te toca que honrar el otro día vi algo que me causó gracia y decía no te burles de las decisiones de tu esposa porque tú eres una de ellas ella fue la que te dijo que sí es decir que nos toca a nosotros aprender a honrar honrar a nuestra esposa a veces se nos pasa la mano amén hello oh no pastor you know just the way I am you see we make mistakes por eso que lindo que haya humildad de no burlarnos y la madurez para honrar porque el producto dice tu esposo es tu hacedor dice la Biblia aplicado a Dios y la iglesia pero tú formas a tu esposa ella es lo que tú has hecho con ella la estás formando amén y cómo te va la llevas bien o la llevas o la llevas deformada entonces nos toca que honrar y pedirle al Señor la gracia para también trabajar en la regeneración de otros que nos toca que trabajar en eso equipara a los nuestros equipara en la instrucción a nuestros hijos es decir que el Señor nos conceda esos niveles tan lindos de que si tú alcanzas un nivel tengas la gracia de transmitir esa gracia a tus hijos fíjese que la palabra padre viene del número uno número uno en hebreo entonces tú como padre debes ser el número el número uno un padre a todo padre un buen padre eso sería bueno ahora viene de alguien que está provocando una descendencia habla de una paternidad en griego utiliza la palabra pater que es patriarca habla de líder habla de un encargado es decir que hay varias definiciones para lograr entenderlo alguien que es progenitor es decir que da lugar a descendencia también se le dice padre a alguien que es fundador o da lugar a origen de algo que hace algo de un principio y eso sigue también es padre un cuidador ahora ¿quién va a honrar? padres a hijos hijos a padres y aquí tiene que intervenir lo profético y el trabajo de Dios Dios hará volver el corazón ¿de quién? de los padres a los hijos y porque primero los padres porque los padres quizás hemos descuidado nuestra función y de ahí de los hijos a los padres qué lindo lograr uno disfrutar el desarrollo de los hijos pero formarlos instruirlos y reconocer nuestros errores quizás en etapas de tu vida te va a tocar que pedirle perdón a tus hijos cuando menos lo esperas me acuerdo un dicho de mi hija me sentaba siempre a la mesa con ella y trataba de instruirla en el discipulado que tenía nos situada lo tenemos eventualmente y le daba instrucciones de que se portara bien que fuera obediente y ella me dijo papá papi daddy no es fácil y de ahí como que me lancé yo la pregunta yo con Dios mejor te la lanzo a ti y tú qué tal de obediente con el padre entonces te das cuenta que hay cosas que las demandas pero te las piden también porque eres padre pero también tienes padre le das aplauso fuerte que honremos al padre que maduremos ahora también tu manera de cuidar que cuida personalmente las necesidades es decir a alguien que toma un nivel de señor un título de respeto ahora mire yo me acuerdo antes llega el momento en que eres joven y de repente un día te dicen señor y uno se siente todo raro cuántos casados hay acá uno se casa y de repente cuando viene uno viene del golpe señor le dicen a uno y yo todavía miraba para atrás de quién estarán hablando era de mí mire hay otra situación el olor de suegro algo que se pega y no se quita es decir que son etapas pero tener la madurez para las diferentes etapas llegar a uno anciano algo así como usted a un nivel de respeto dijo alguien señor ayúdame a hacer lo que dice la gente que soy porque a veces te tienen un alto estima y uno dice señor yo como que todavía no llego a eso mire a mí pasan cosas en la vida que me han dado una escuela me acuerdo cuando estaba de obrero estuve como cinco años de obrero aunque en las reuniones me decían pastor pero ya cuando estaban entre pastores me decían obrero ahí fue a otra escuela los hermanos de la iglesia me decían pastor y uno se sentía chilerón pero cuando llegaba el mero mero los obreros fulano fulano y tal le pegaban el bajón a uno pero es parte del proceso pero a veces llega un momento en que te llaman y como que uno todavía no está preparado para un nivel de honra y me acuerda usted que el señor me estaba procesando para un nivel apostólico y llegó un profeta era apóstol y profeta pero a mí me había pasado algo curioso había tenido una visión estando fuera se había muerto un hijo de un amigo que algunos conocen un pastor ese pastor se llamaba Jesús y llegué murió su hijo estuve ahí más conocido mi esposa de repente tuve una visión que se me quedé en el hotel y vi que en la cama del hotel estaba el apóstol Ríos él había muerto entonces cuando había empecé a ver a varios de los ministros de la antigua guardia de la vieja guardia entonces yo me pegué a uno de ellos y dije yo quiero y me gustaría que el apóstol predique allá entonces se volteó uno de ellos y me dijo el apóstol va a predicar allá contigo el domingo entonces resulta que yo estaba pensando señor porque todavía estaba en eso de aún quien me va a cubrir hermano Freddy ya le habían dicho quien me iba a cubrir a mi no me habían dicho y me acuerdo allá está este hombre Leo había unos colombianos y de ahí conocían a ese hermano llegó una llamada y me dijo fíjese hermano que hay un apóstol que es amigo de unos policías que se congregan con ustedes y el fin de semana puede estar se me vino la visión y yo dije al rato de este hombre me están hablando y lo invité día viernes y domingo empezó a predicar el hombre muy lindo estaba su mensaje cuando de repente usted empezó a profetizarme y hablarle y hablarme del ministerio apostólico y yo me puse enojado la verdad que no sé cuántos de los sugieres están de aquella camada terminó vos estabas ahí también verdad terminó el mensaje que se fue y dije reunión emergente toda la oficialidad arriba y yo les dije lo que dijo ese hombre de que yo soy un apóstol ahí murió ahí murió ahí se queda aquí no sale más mire pero resulta que el señor hace cosas y resulta que no le había dado ofrenda así como a ellos que tampoco les voy a dar mire 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 entonces resulta que no le había dado ofrenda y resulta que el hombre no llega y quien predicó fue yo empecé a cazar lo que estaba pasando en la visión y dije no, 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 no eso no y yo no hay cosas que Dios te va a llevar a otra etapa pero que sea Dios que no seas tú si te quiere honrar Dios que sea Dios pero no buscas un lugar que no te corresponde mire yo un día iba a entregar el ministerio me acuerdo de que estaba en un tiempo mero cardíaco difícil tenía los primeros siete años que decía quien hablaba los primeros siete años que son los de prueba en ese tan cardíaco y yo dije le hablé a mi esposa mira yo creo que voy a amar al apóstol Ríos aunque ya Dios me había hablado ¿cuántos dioles hablan? pero a veces uno titudea aún hablándote Dios me acuerdo que ya estaba por llamar se apareció un ministro muy amigo muy apreciado que calidad de ministro y me dijo mira vine viajé porque el Señor me dijo que viniera aquí contigo él pagó su boleto y lo que me fue a decir mira lo invité a predicar mi hijo Edwin sube me dijo está predicando y me dijo mira dame la mano te doy la mano de compañerismo ministerial y me empezó a profetizar como que le hubieran dicho algo bueno hay hombres que Dios les habla pidamos a Dios que la voz de Dios del Padre esté con nosotros y así no va a haber pierde mira no es por lo que tú eres sino es por lo que Él es y por lo que Él es es que te honra porque Él es más grande que ti le hace ese aplauso fuerte es Él es Él ahora no le voy a testificar el proceso sin embargo a veces yo batallaba conmigo mismo dentro del traslape ministerial te toca que crecer tu genética ya viene con un plan de Dios que alcances aquello para lo que Dios te alcanzó que madures y que alcances un nivel al cual Dios te quiere y que hagas la buena obra honrando a Dios acuerdo cuando le hablé al apóstol Sergio ya le había hablado pero ya me habían pasado un montón de cosas la última estaba llorando con mi esposa porque venía hablando el Señor hablando en una de ellas me vi que iba subiendo un monte y vi al apóstol Sergio guacaleándose con agua pero así un montón de agua échase guacales de agua y cuando me vio me dijo métete al agua conmigo y cuando me vio me dijo métete al agua conmigo y menos que más señas quería yo entonces yo le dije mire lo llamé y le dije esto y esto y esto y le dijo mira ya pasaron 10 años que lo conocí a ti en Pajal y de ahí me dijo mira yo sé lo que tú eres pero empieza trabajando en el área mucha gente no te conocen ahí cuando te vean trabajando llegará el tiempo que van a reconocer lo que eres lo importante no es que es lo que dice la gente lo importante que hagas una función de acuerdo a lo que Dios te llamó y si eres algo sé eso algo que Dios dice y trabaja y echele ganas mire aunque como que me salí del tema usted no me está mal me sacando el tema pero mire entonces hay cosas que tiene que procesar un padre fortalecer el crecimiento de sus hijos es decir hijos hijas por medio de la enseñanza por medio de su desarrollo espiritual disciplinar y enseñar a sus hijos mediante amonestaciones exhortaciones consejos y establecer los límites es decir de que cada uno lleva cierto nivel de alguna manera el ministro entiende o sabe que nivel lleva a sus hijos conoce entre sus ayudas los que tiene más o menos por donde van y como que a uno el señor le pone a descubrir dones o ministros dentro de los que están en el área el señor lo va procesando a uno para hacer ver ahora toca que proveer a los hijos o sus hijas conforme a necesidades específicas algo que sea oportuno y sabio a su tiempo respetar la individualidad de los hijos porque mire hay hijos meros alborotados hay hijos meros quietos es decir que uno tiene que saber manejar las diferentes características de las personas no puede uno agarrar parejo tú como padre sabes cuántos hijos tienes y no son iguales diferentes metas diferentes deseos diferentes hay unos que son bien independientes otros meros apegados cosas diferentes en cada uno entonces la individualidad es algo que trae en su naturaleza y saber honrar a tus hijos valorando con dignidad porque a veces lo que hacemos es amonestar pero se nos olvida dignificar cuando han hecho algo bueno nos toca que aplaudir sus buenas acciones así como también corregimos cuando hay momentos de honra nos toca que aplaudir lo que han hecho es decir honrar a nuestros hijos y que lindo que se pueda manejar eso toca que trabajar con valores nos toca que hablar de vivencias era la recomendación que ponía cuando vayas en el camino recuerda las cosas que el Señor te hizo se las vas a enseñar a una generación a otra generación aun como Abraham yo sé que él enseñará a sus hijos y a los hijos después de él y era un padre lo que estaba esperando Dios transferencia de información nos toca a nosotros que trabajar en transmitir valores y enseñar lo que es incorrecto mantener comunicaciones abiertas de acuerdo a su edad estaba viendo ahí algo padre me estaban preguntando del sexo y el padre no sabía que decir empezó a hablar no mira es un hombre una mujer empezó y de ahí dice yo no sabía que tenía que aprender tanto porque la hoja que me dieron decía sexo masculino o femenino mire nos toca a nosotros que digerir las cosas en que etapa están que nivel de instrucción necesitan de acuerdo a su edad nos toca que capacitar amar a nuestros hijos pero nos toca que amar no condicionando el amor mira haga lo bueno lo malo sigue siendo tu hijo mire cuántos no fallan levanten la mano a los que fallan y Dios te dejó de amar no Dios no tiene sombra de variación si Él te dijo que te ama te ama a pesar de tus errores te ama y Él te va a ayudar a perfeccionar tu vida nos toca a nosotros que amar no condicionar lo que ellos hacen es decir algo relacionado si haces esto te amo nos toca que amar porque somos padres nos toca que amar porque Dios tiene una genética y Él es amor es decir su semilla su esperma está en nosotros y esa esperma es su palabra y ahí dice que Él es amor le da ese aplauso fuerte entonces en qué se sabe que ustedes son sus hijos en que se aman los unos a los otros entonces nos toca a nosotros que crecer Él crecía en gracia y en conocimiento nos toca que crecer en gracia y en conocimiento expresar el amor y qué importante lograr hacerlo mire el Señor no dijo solamente que te amaba lo mostró con hechos te dio a Cristo Jesús dándote a Él que otra cosa no podía darte le haces aplauso fuerte lo mostró lo mostró es decir que nuestras acciones tienen que testificar de que amamos que el Señor nos ayude a ser buenos padres para alcanzar una honra aparte de las honras diversas que hay mire dar a conocer los valores y normas básicas de la sociedad el mundo te puede ganar a tus hijos tienes que enseñarles entre lo correcto y lo incorrecto hay normas humanas que les enseña un sentido de responsabilidad para con la sociedad pero el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todo y eso incluye las normas del mundo le das aplauso a Él es amarlo de acuerdo como el Señor dice engendrar a nuestros hijos a través a través de la palabra cumplir la función sacerdotal que tengas una honra como sacerdote de casa como esposo como padre es decir que importante enseñar los valores y que nuestros hijos sean instrumentos útiles para la sociedad que ellos se hagan hacia nosotros y no nosotros hacia ellos mantener los principios de Dios ahora ofrecer un modelo de vida que es digno correcto que es digno de imitar y ese modelo es Cristo Jesús le das aplauso el modelo digno de honra es Cristo Jesús es lograr que crezca Él en nosotros que se forme Él en nosotros ese modelo hay que imitarlo va en relación a la espiritualidad ahora tú puedes hacer un buen trabajo y que bueno que de tu buen trabajo haiga fruto que tengas hijos que dicha Proverbios 10 Proverbios 10 que dicha es tener a un hijo sabio pero que triste es tener un hijo tonto es to have a stubborn son y por qué va a ser tonto pues bueno nosotros tenemos que instruir definitivamente hay gente que se aplica hay gente que no se aplica si there are people this could be applied to others not mire mire aquí voy a poner un ejemplo let me put an example aquí tenemos un fisiculturista hay que llamar las cosas que no son como que fueran we have to call things that are not like they are mire 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 wait wait pero si el se mete al gimnasio si el trabaja fuerte el es igual que cualquier hombre pero su esfuerzo va a provocar que se desarrolle un cuerpo musculo el problema de algunos fueron los saltos un mal salto y se cayeron los musculos pero hay que hacer ejercicio es decir capacitación es el hecho de los musculos bueno el ejercicio un poco aprovecha que le quiero decir a uno como padre puede enseñar a los hijos a buscar que estudien es decir que tenemos un cerebro que todavía tiene mucho que dar había una subasta la subasta de dos cerebros un cerebro latino y uno chino empezó en el cerebro chino damos cincuenta damos cien damos pero dieron mucho la subasta del cerebro latino empezó de dos millones para arriba y la gente reclamaba porque ese está casi nuevo porque es brand new mire mire son cosas que dice la gente pero como el asunto es de que tenemos capacidad pero esa capacidad hay que buscar que se saque hay gente que es diligente lee que lee gente que estudia pero tenemos que provocar esa diligencia ser diligentes definitivamente un diligente va a tener honra alguien aplicado va a tener honra alguien que se esfuerza va a tener honra alguien que persevera va a tener honra los méritos dan lugar a honra tenemos que hacer méritos en el Señor yo sé quien es Pablo hasta los demonios decían eso tenía honra hasta delante de los demonios no si ahí donde está Pablo mejor nos vamos porque ahí nos salen es decir hasta en el mundo espiritual lo pueden conocer a uno no que diga un demonio no se va él o me voy yo no no vendrán por un camino y huirán por siete dice la Biblia pero para tener ese nivel de autoridad ese nivel de honra es porque te lo buscas es porque tienes una vida cercana al Señor es decir la autoridad se recibe yo les he dado autoridad y yo agarro este texto así sobre toda la fuerza de Satanás y nada podrá hacerte daño hermano yo cuando leí ese texto lo agarré recontra lo agarré ahora que salga el toro y le sabe por qué porque Dios es fiel a su palabra le da ese aplauso si Dios lo dijo Dios lo hace antes me daba ñañara sé quién es Dios y sé que tengo seguridad en Él no tiene sombra de variación Él es Él lo que me toca a mí no tomar decisiones incorrectas porque está acabado pero con la palabrita y que es y me estaban enseñando allá atrás y acabado la palabra y significa vacíez de gloria eso es y acabado entonces cuando tienes lo que Dios te da vas a tener lo que Dios te da no por lo que tú eres sino por lo que Dios te lo que te toca es mantenerte honrando al Señor y vas a estar seguro amén estar tranquilo yo sé con quien está conmigo más poderoso es el que está a mi favor que el que está en el mundo es creer en la grandeza el poder la fidelidad de Dios ahora que nosotros como hijos apliquemos esto pero ahora apliquémonos eso como hijos no let's apply this to ourselves as children we're talking as parents now we're about children before the Lord that we become wise children of God that can reach that level of honor when I'm listening and I'm seeing there's so much more to learn so much more to learn I listen to these men preaching I have a banquet listening to what the Lord has given them and I'm writing things down and then I go back to listen to the message again because definitivamente hay mire yo al menos yo veo el mensaje y como que marco el video a cierto minuto hago pip ahí como en el minuto tal dijo esto voy al minuto tal del mensaje más o menos para no perderme lo que dijo nos toca que atesorar la palabra tenemos que crecer en gracia y conocimiento de la palabra somos edificados por los ministerios y que lindo aprender para que crezcamos y lleguemos a otro nivel ahora si quieres ser honrado ¿cuántos quieres ser honrados por el Padre? hola usted fuiste fiel en lo poco en lo mucho te pondré pasa al regocijo de tu Señor hola que chilero eso ¿eh? pero dice la Biblia algo interesante que me da lugar a entender esto Juan 12 26 todo el que quiera ser mi discípulo es un aprendiz que seamos aprendices de Dios debe de seguirme es tu perseverancia en él porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy un servidor va a estar donde le toca que estar en el momento de su función pero ahí está el detalle el padre lo honrará a todo aquel que me sirva entonces es decir tu función tu servicio es bien pagada es la honra que viene del padre hacia ti le hace ese aplauso fuerte los premios de Dios los dotes que Dios te da es decir tú sirve honra al Señor no a la vista de nadie es decir tú haz las cosas para el Señor el que te ve en todo lugar y aun en lo privado te puede premiar en público él es el que te ve él es el que te premia él es el que te honra ahora fíjese que qué lindo ser elegido cuánto se sienten elegidos dice un texto en la introgénesis y Apocalipsis dichoso dichoso aquel a quien tú escoges y lo atraes hacia tus átreos seremos saciados con el bien de tu santo templo habla de gente llamada pero quien está llamando Dios quien lo va a saciar es Dios si Dios te llamó Dios te bendice y Dios te provee le das aplauso fuerte y Dios te es la honra de él en lo que haces es decir mantener un estilacho de vida honrado hay cosas que no te las esperas que Dios prepara para honrarte mire cuando seas joven se tiene fuerza se tiene dynamis poder fuerza acción pero ya cuando uno ya pasa cierta edad uno ya tiene cuidado mire antes saltarme de aquí no era nada yo me saltaba de los techos de las casas me saltaba de lámina a lámina de otra casa juntamente con mi hermano pero ahorita los dos ya no lo hacemos la ley de la gravedad nos haría pedazos es decir que y ya uno ya lo piensa dice no no ya te vueles prudente amén a veces te agachas ya estás fatigado por la agachadita que te diste no eso no le pasa a los jovenazos a los más jovenazos pero uno ya cuando llega a tener cierta madurez sabe cómo quiere terminar ya uno ya no está por pasiones de la vida te toca que vivir para él y el tipo que te queda que lindo disfrutarlo en él era vivir y así como aquellos hombres que morían sobre su bastón ya viejos así nosotros ya de viejos terminando la buena carrera sabiendo de que la muerte no es otra cosa que la cita con el padre porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio le da ese aplauso porque no es otra cosa es vivir para él buscar agradarle que tiempo tienes en el evangelio y que tan diligente has sido en el evangelio a veces uno desperdicia sus años a veces uno puede pensar bueno si hubiera sido más chispudo no me hubiera hasta llegado y ahorita ya estuviera en otro nivel sí pero Dios devuelve los años perdidos es la profecía de Joel tu honra al Señor que Dios te pueda devolver aquello que es tuyo le haces aplausos vive para Dios tu vivir es Cristo y lo demás es ganancia bueno mire básicamente que lindo ser elegido hasta para la salvación dice ustedes no me eligieron a mí yo los escogí a ustedes yo los elegí a usted a veces dicen no yo acepté a Cristo no a usted lo aceptaron que clase firmita era y lo aceptó el Señor la verdad que lo peorcito lo que no tenía nombre lo que no era para avergonzar a lo que dice ser para sentarte en mensa de príncipes le haces aplausos porque Él es el que te honró y nos honró sin merecerlo es decir que es una cosecha de la labranza de Dios en ti Él te ha procesado te ha llevado y que lindo que ahora te honren mantén un nivel de humildad porque si aprendes a mantener lo que Dios te da te puede llevar a otro nivel la humildad se aprende porque dijo el Señor aprende aprende de mí no se va que aprender que tan humilde es usted ah pastor no sabe con quien estás juntando a veces tú nos echas flores el que es digno de flores de honra de Dios por Él vivimos y por Él nos movemos le das aplauso a Él que tenemos es por Él la gente te ve tus hijos te ven dices más con lo que haces que con lo que dices porque hermano no puedes decir un montón de cosas pero y el estilo de vida ahí es donde están las obras que tus buenas acciones glorifiquen al Padre amén es tu estilo de vida si dice que imitemos la conducta de los pastores el resultado de su labor quiere decir que Dios como que dice pueden tigrearlos y pueden observarlos como que el Señor dice miren a sus pastores tigreos como son lea el versículo lo pone a uno como carta abierta tiene demanda uno pero que bueno que en esa demanda honres a Dios cuando nadie te ve siempre por ahí se aparece alguien I see you hermano me acuerdo lo dicho de mi hija otra vez mami hay una mosca en el cuarto yo no miro nada le dijo ella te está mirando le mire es decir que hay una gran nube de testigos no se imagina pero usted honra al Señor habiendo o no habiendo personas honra al Señor en lo íntimo y lo privado cuando estás solito con la computadora que estás tigreando que estás bebiendo Pepe ha mire usted hay gente que hace cosas allá cuando nadie lo ve pero es que debe haber un temor mayor el temor reverente de querer agradar a Dios dice aquí Isaías algo muy interesante Dios dijo miren a mi elegido está diciendo que lo observen al que he llamado a mi servicio entonces al que sirve también lo miran como sirves de buena gana o de mala gana no nos toca que servir como para el Señor Él cuenta con mi apoyo que tú seas un servidor del que dice Dios tú cuentas con mi apoyo y si Dios está contigo ya la hiciste denle ese aplauso fuerte cuentas con mi apoyo yo mismo lo elegí que lindo ser elegido de Dios Él me llenará de alegría como servidor del Padre que lo llenemos de alegría he puesto en Él mi Espíritu Navidad espiritual Él hará justicia y cómo estamos con eso de hacer justicia hermano ahí es otro detalle cardíaco la justicia Señor nos ayude a hacer cosas correctas a como es digno de hacerlas amén ahora ya casi termino y me falta media hora porque Él me ha quitado media hora interpretando bueno he dicho miren Salmo 37 dice el Señor tú debes de confiar en Dios y dedicarte a hacer el bien ahora eso siempre siempre señora auxílame ¿estás en la escuela? ¿cuántos dan a la escuela acá? hace el bien sé testimonio dedícate a hacer lo que es correcto y establece un estilo de vida que sea tu estilo de vida mire yo hace años me acuerdo por ahí que hay otro hombre que conozco de años está pastoreando ahorita en Maryland pero había una chava yo no estaba en el Señor y yo era mero parrandero y yo era un animal fiestas en mi casa y vos también que no andaba muy bien pero bueno mire mire pues bueno él no tenía la culpa él era cristiano yo no hice una parrandona y invitaron gente y como es de varones y no está mi esposa no hay problema pero ya no la conocía así que no yo la vi la fui a sacar y se pegó una parrandeada no como ahora así hacían los muchachos no era otro si la ha hecho allá resulta que a pocos días me invitaron a la iglesia está empezando a ir a la iglesia y que si cuando la vi en primera fila estaba estoy viendo visiones todavía no entendía las visiones parrandeaba afuera y en el culto también bueno eso es parte de la inmadurez usted no se echó los jaibolazos después de la primera vez que dio Cristo o no mire usted yo si fíjese yo si me acuerdo que tenía como 5 o 4 meses llegaba el Señor y en mi casa había un gran chonguén y yo venía del culto mire yo Señor como le hago para entrar y me acuerdo que abrí la puerta y iba así puro canjero pegado a la pared para tratar que no me viera y me tigrieron mi familia sus amigos estaban gente del trabajo allá también está mi hermano que ahí estaba metido ahora está mi hermano y me ofrecieron un tamalito y al otro que no le gusta entonces mira un tamalito caliente no sé qué al tanto mucha la insistencia y poca la resistencia me senté al tamalito y después del tamalito un vinito y me dice el Señor tomaba vino y como que ya me tiraron por el otro lado por eso la ignorancia y lograr madurar mire para qué le voy a decir cuando abrieron la puerta yo ya estaba así estaba y era un anciano en la iglesia y el que como que dijeron electricizado hasta los que me había tomado se me fueron mire ahí me dio una lección al Señor me dijo el hermano y el hermano me dijo quiero hablar con vos vengo y yo le digo un tamalito aceptó el tamal un vinito mire lo mismo iba yo en la nina hasta que él me dijo mira sacame y ahí me dijo mira fíjate que vine acá porque el Señor me envió yo no soy quien para acusar déjame orar déjame orar déjame orar yo no te voy a acusar el Señor me dijo que viniera a orar por ti que lindo que tú puedas rescatar a otros y esa honra viene de parte del Padre que seas siervo de Dios para buenas cosas oró por mí me sentía tranquilo entré quétabalitos y una vez a mi cuarto ya ahora ya no pasa eso pero uno madura si eres niño a veces piensas como niño actúas como niño si vas madurando que pienses como adulto y que con tus buenas acciones honres a Dios voy a invitar a que te pongas de pie tú tienes la oportunidad la elección de decidir tus acciones es recibir la instrucción la advertencia para no caer en esos errores la honra necesita un nivel de vida hay padres biológicos que te instruyen está Dios como padre de tu espíritu pero hay hombres de Dios que te engendran por la palabra para que tus acciones glorifiquen al padre lo lindo que hay un Dios que borra todo el pecado borra todas las faltas sepulta las cosas del pasado que no vivas de tu pasado disfruta el tiempo que viene en la misericordia de Dios yo quisiera invitar a mis amados hermanos apóstoles hermano profeta y hermanos pastores que se acerquen de este lado para bendecirnos cada quien trajo un mensaje conforme el Señor lo inquietó hay un estilo de vida que honra al padre pero tú como padre también vas a recibir honra en lo humano que tus buenas acciones glorifiquen al padre que tus buenas acciones sirvan para que tus hijos te honren que quieran decir quiero ser como mi papá que te tengan en alta estima los de tu propia casa es tu testimonio y un testimonio que puede tener honra usted que sabe que necesita tomar decisiones que lo lleven a una mayor honra decisiones en tu estilo de vida decisiones en tu hogar en tu matrimonio decisiones en tu juventud decisiones en tu juventud que salgamos en este día de actividades bendecidos con un cambio de mentalidad con un deseo de hacer acciones justas con deseo de honrar a Dios que tu le puedas decir Señor Señor yo quiero vivir de mejor manera como hijo quiero honrarte como servidor tuyo quiero honrarte a invitar a hermanos pastores levanten sus manos bendigan si siente orar por alguien háganlo que el Señor le indique pero estamos orando por todos estamos rogando que Dios se glorifique que le diga Señor aquí está mi humanidad mi carne me has hablado de mi carne mi mentalidad no espiritual me has hablado de un camino para llegar a la honra Señor deseamos honrarte proscuneo significa honra al Padre adoración al Padre gracias Dios gracias reciba bendición de Dios reciba bendición de Dios reciba bendición de Dios reciba bendición de Dios Padre mío presento cada hogar cada familia cada joven cada servidor cada joven cada servidor gracias por tu bondad gracias por tu misericordia gracias 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 Señor abre tu corazón y háblale a Él se va madurando se va cambiando las etapas de tu vida como niño con buen ánimo como hijo con tus ojitos Señor Señor por cuanto me has honrado yo también me dispongo a honrar al que merezco a ti mi salvador gracias gracias que la familia duele a Dios a ti gracias es el reno es el sentimiento la razón esa madurez gracias gracias yo soy hijo de Dios La estatura de madurez La madurez es mi vida Una canción De los días de tu amor La libertad Para que maduren los frutos De la adversidad La libertad La libertad La libertad La libertad La libertad Esta palabra Lleva a corazón Muy en los espíritus Inspira las almas de los redimidos Para saber y por saber que hay grande galardón Ya no soy un clave del mundo Recite Sea incluida tu alma Con los padres Tan espirituales, mi hijo Que certifican el de tus ojos Si, esta inspiración Al amor, a la familia A pararte firmemente Como hombre de Dios Para sostenerlo Recite Los errores del pasado Quedaron Atrás a sus espaldas Los errores del pasado Se los perdonó Dios Y ahora levanta tus manos al Señor Para decirte Pertenezco a ti Tu sangre fluye en mi mano Antes de nacer Hasta ahora conforme el reino Escogido fui De mi palabra Por tu gran amor Como padre Como marido Volví a nacer Como hijo Pertenezco a ti Como siervo Tu sangre fluye en mi Ya no soy un clave Ya no soy un clave Respira el oído Esta es tu inspiración Cuando venga el día amado Cuando venga la adversidad 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 Con lágrimas en sus ojos Viviendo a él Ya no soy un clave Esperando Que tú le honres Con tu actitud Que tú le honres En el desierto En la contienda Ya no soy Esclavo del temor Ya no soy Esclavo del temor Ante la tentación Y sonriendo Y sonriendo el Señor Y sonriendo el Señor Y sonriendo el Señor Y sonriendo el Señor Honrado por ti Honrado por mí Como hijos Por la sangre de Jesús Recibe esta inspiración Y él Y él Te sostendrá Él Te ayudará Te tomará De la mano Y te guiará Mientras tus pies Entran a las aguas Y te conducirá Hasta que lleguen A tus rodillas Y a tus lobos Hasta que entres Al reposo Y te flote Y te sostenga Él en medio De las aguas Aún de las aguas Y te bendecen Y te bendecen Padre Nosotros En el nombre De Jesús Recibimos Esta unción Y este estudio Recibimos Tu inspiración En la batalla En el nombre De Jesús Ya no soy Esclavo De temor Ya no soy Esclavo De temor Ya no soy Esclavo De temor Yo soy Yo soy Hijo De Dios Ya no soy Esclavo De temor Ya no soy Ya no soy Esclavo De temor Ya no soy Esclavo De temor Yo soy Yo soy Hijo De Dios Ya no soy Ya no soy Esclavo De temor Ya no soy Esclavo De temor Si ya no soy Esclavo De temor Yo soy Yo soy Hijo De Dios Yo soy Yo soy Hijo De Dios De Dios Y ya no soy Ya no soy Esclavo De temor Esclavo De temor Ya no soy Esclavo De temor Ya no soy Esclavo Esclavo del temor, ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del temor. Yo soy Hijo de Dios, yo soy Hijo de Dios. 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 Señor, hacemos pacto delante de ti para que nuestros ojos y nuestras pasiones no sean para ninguna mujer sino la nuestra. Hacemos pacto delante de ti para honrar en los secretos de los sexuales, honrarte a ti, honrar a nuestra familia para que todo lo que hagamos sea sea para la gloria de tu nombre, como hombres, como siervos, como hijos, ponemos delante de ti nuestra petición. Y lo recibimos. Y lo recibimos en el nombre de Jesús. 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 Que te bendiga, que te bendiga, que te bendiga con inteligencia, que te bendiga con inteligencia, que te bendiga con entendimiento, para que aprendas como hombre en temor del temor. Porque si tenes al Señor, nada te hará falta Si buscas al Señor, no carecerás de bien a ti Te bendigo en el nombre de todos Como varón, como tierno, como líder, como hombre puesto por cabeza En las circunstancias en las que te enseñas Ejercicio de autoridad Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús Para que la delegación de Jesús Nada que te enseñó el Señor Y tu trabajo, tu vida, tu que hacer a diario Que ha fructido en el nombre poderoso de Jesús Que no haga falta en ti el proceso Que no haga falta en ti el auxilio Que no haga falta en ti la enseñanza Que no haga falta en ti la gracia Y que sobreabunde la misericordia del Señor Que en todo tiempo y en todo lugar Repose tu alma En la esperanza de la invitación del Señor Que no haga falta en ti el auxilio Queremos agradecerle a todos los hermanos Por acompañarnos en este día Gracias a los pastores Gracias a nuestros apóstoles Gracias a los hermanos profetas Por estar con nosotros y compartir Esperamos hermanos que su día Que han sido bendecidas en este día Llevemos esa bendición Que el Señor nos dio a los hermanos A nuestros hogares Y así podemos bendecir a los nuestros Amén En la parte de atrás hermanos Van a haber alimentos Todavía que están Casi un plato más Y compartidos con nosotros Y A los hermanos de la iglesia Los salgan Y a los hermanos de la iglesia Tenemos servicios En la primera vez En la segunda semana Y en la tarde Se les va a dar Y a los hermanos Y los llevo también A sus hogares Bien viajes Y bendiciones a todos Gracias por haber estado con nosotros Amén Gracias 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 Gracias